Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis si ya es posible poner el modo oscuro en la aplicación Google Earth. Pues bien, a pesar de que ya ha pasado un año desde que Android 10 instauró el modo oscuro en su sistema operativo, ha tenido que pasar, como he dicho, un año para que en algunas aplicaciones de Google se empiece a instaurar este modo. ¿Vale? Recientemente está llegando con cuentagotas a Google Maps y ahora recientemente ya podemos disfrutar de este modo en la aplicación de Google Earth. Bueno, en este modo hay mucho revuelo siempre por el tema del modo oscuro y mucha gente lo quiere porque para empezar ayuda a no tener cansancio visual, la fatiga ocular, etc. Y aparte, supuestamente, aunque yo no estoy muy conforme con esto, los píxeles oscuros gastan menos energía que los píxeles más claros. Así que es por esto porque mucha gente quiere poner el modo oscuro en sus aplicaciones. Bien, pues ¿cómo se pone en Google Earth? Pues es muy sencillo. Tan solo tenemos que entrar en la aplicación Earth. Y una vez que estemos dentro, pues si nos fijamos, aquí justo arriba a la izquierda hay tres líneas horizontales. Le damos aquí y aquí entraremos aquí, donde dice ajustes. Una vez dentro de ajustes hacemos un poquito de scroll y aquí, tal y como podéis ver, ya pone tema oscuro, sistema. Le damos aquí y podemos elegir oscuro o que lo queremos claro. Le daremos pues a oscuro. Y ya como podéis ver, toda la interfaz ha cambiado a este tono más oscuro, ¿vale? Bueno, lo que sería la aplicación en sí no se nota mucho porque es que de fondo tiene un fondo oscuro, pero más que nada para lo que sería el sistema sí que se nota, ¿vale? Bueno, pues en realidad esto ha sido todo. No hay más. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!